Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy estamos aquí en Plaza Sendero Los Límites de San Nicolás y Escobedos Vamos a ver qué opciones nos puede ofrecer este lugar Acompáñenme, vamos Bueno, como les decía, puede haber otras opciones de comer desde lo más clásico hasta lo de un poquito más elegante está el restaurante Sierra Madre está el Tox no recuerdo que otro más restaurante está pero ahorita vamos a ver y vamos a verles un poquito de lo que hay Les invitamos a que nos nos sigan en nuestra página al lado de la botana y vamos a ver qué nos espera el día de hoy Pues ya estamos aquí en el área de comidas de aquí de Plaza Sendero, Escobedo como podemos ver ahí están las siguientes opciones desde lo más clásico que hemos encontrado en otros lugares como Luchacas está las bolitas Doña Tota está la comida china Chan Chi está las tortas del Profe el King Tochi y eso no puede faltar en ninguna plaza está el Pizza Hut otro tradicional de cualquier plaza está el Carbonero y eso más que nada es todo rollo tacos, papas, hamburguesas tira de Subway la auténtica la auténtica, perdón es una tostadería de Siberia tacos y todo ese rollo y las típicas que te dicen a veces que nunca pueden faltar las gorritas Doña Tota allá al final la podemos ver y ahí en la otra esquina está otra comida china que se llama Sangwoo así que lo dejamos mientras vamos a ver por qué cosa nos decidimos porque ya se han brita es mejor la opción de los buchacas nosotros compramos lo que fue una torta de arrachera esta es para mi esposo torta de arrachera por $90 pesos la pueden encontrar en los buchacas y yo escogí esta combo que es de $116 pesos que es una campechana con sus frijolitos y te regalan un vasito de agua para que no se tratara en $116 pesos y pues vamos a ver qué tal están nos dieron salsitas y pues ya es opcional nos compramos nuestros refrescos y pues vamos a probar con su permiso ahora entra el colíquino sí más no más sí falta que no le dan cebolla pero bueno está bien porque si no estamos andando ahí dando eso de cebollazos no sean vamos a entrarle a este burrito gigante está muy grandote, nada más que ver vamos a ver qué tal rico está muy rico ¿qué le recomiendo? no, no, no ¿qué le recomiendo? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este, yo lo pedí, te le pueden poner nieve de fresa, nieve de tamarindo o nieve de chamoy, yo le pedí con nieve de fresa o simplemente pura fresa. Si yo le puse la nieve de fresa, te le pusieron chamoy, miguelito y luego arriba va la capa de fresas, te la acompañan con gomitas de varios sabores, de mango, de otras agridulces, el tarugo y nuevamente te le echan chamoy y miguelito. La verdad está muy bien surtido y ¿cuánto creen que me costó? Pues la mínima cantidad de $85 pesos. Entonces, este está de muy buen tamaño, así que lo pueden compartir con su pareja. Así que vamos a disfrutar este rico post. Vamos a ver, vamos a ver la nieve. Está así, que rico. Pero muy rico. Vamos a agarrar una gomita. Miren la gomita. Así que si quieren, lo recomendamos. ¿Cómo? Chamoy y nieve. Muy rico. Pues bueno amigos, ya nos vamos. Este, hoy estuvimos aquí en Plaza Sendero Escobedo, límite de San Nicolás y Escobedo. Este, les invitamos que se van a salir. Por favor, no más tengan las medidas de cómo se cubre bocas. Este, y también lo quité para hablar. Pero bueno, este, espero que hayan pasado y les haya gustado las recomendaciones. Síganos para más videos como este o más recetas. Este, estaremos visitando próximos establecimientos de comidas. Así que si conocen alguno que quieran que visitemos, mándenos las recomendaciones. Y síganos ahí en nuestra página de La Hora de la Botana y Más. Y también suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!